y esto no le conviene este intercambio pero tiene que ir hacia y ha peleado con boxeador de la talla de la pulga Soto y esto no le conviene este intercambio pero tiene que ir hacia y ha peleado con boxeador de la talla de la pulga Soto así Cristian ahora van al medio del cuadrilátero derecho también entra con izquierda chazo tremendo venenoso de parte de Tanaka de izquierda sacándoselo un poquito de encima y dejándolo sin distancia que pegada tiene Rocky Baca puerta a recibir con tal de dar mientas Lobo González aquí estoy te invito a la puerta del infierno de el estómago es para el invicto Tanaka respondiendo es para el invicto Tanaka respondiendo usa Rocky Baca ahí suelta a la derecha pero pasaba cerquita José a Lobo González que hay que trabajar más y anda Carlos Codoy Juan Navaja California de negro para el invicto a 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 ahí se mete el intercash y a y a bonito González también se va uniendo Tania Elisa con muy poca potencia a la W latinoamericano ya ha venido de menos a más certeros cerradito cerradito se pone Juan Navaja California se pone mientras Lobo González todo lo que ha aprendido y esto no le conviene este intercambio pero tiene que ir hacia atrás y ha peleado con boxeadores de la talla de la pulga Soto así se